Ejército iraní se prepara para intervenir en Siria. Un alto jefe de la Fuerza Aérea iraní ha señalado que Irán está preparado para defender el espacio aéreo de Siria si Damajiko lo pide. El general de brigada Farsad Ehmaili, jefe de la Defensa Aérea iraní, hizo ejitar declaraciones durante una entrevista con la agencia de noticias Jitagnim el domingo. Tras alabar al gobierno y el pueblo de Siria por su combate de cinco años contra el terrorismo Takfiri, él subrayó que cualquier intervención militar extranjera en Siria sin la aprobación de Damajiko terminaría en una derrota. Ejita declaraciones fueron realizadas tras aparecer informe de que Turquía y Arabia Saudí podrían lanzar una operación militar conjunta en suelo sirio. Ambos países son dos patrocinadores principales de los terroristas que combaten contra Siria. Nunca permitiremos que Siria caiga. Por su parte, el segundo jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, general Masoud Ali Aseri, dijo que nunca permitiremos que las cosas en Siria vayan en la dirección de los Estados Paria quieren. Tomaremos las medidas necesarias a su debido tiempo. Él manifestó que Arabia Saudí había agotado toda su fuerza en Siria y hacía frente ahora a un gran fracaso no solo en ese país sino también en Yemen y añadió que si interviene en Siria, Arabia Saudí sufriría una derrota aún mayor. Asimismo, acusó a Turquía de ser un pasillo para que los terroristas y los suministros dejutinados a ellos lleguen a Siria. Además, señaló que existe una plena coordinación de las posturas entre Teherán y Moscú a nivel político y militar en relación a Siria y que Irán apoya a la estrategia de Rusia, que es una fuerza importante que ha favorecido la victoria del gobierno y el pueblo de Siria. El general alias Siria afirmó que Irán está totalmente listo y dispuesto a implicarse militarmente en Siria si la situación lo requiere y que ni el gobierno sirio ni sus aliados van a tolerar que la soberanía de Siria sea violada. El general indicó también que Irán busca una solución política a la crisis siria y no está interesado en una escalada de la guerra, pero desgraciamente en los pasados días hemos ejutado oyendo por parte del gobierno saudí que está dispuesto a llevar a cabo una escalada y enviar tropas a Siria. Ellos han enviado aviones a Turquía. De este modo, si la solución política no puede ser alcanzada, entonces Irán no va a permitir que el gobierno sirio caiga porque si esto sucediera, entonces habría un gobierno endamágico aliado con el EI o con países que promueven el extremismo y el terrorismo, lo cual es totalmente inaceptable para Teherán. Si por alguna razón el régimen saudí o el turco deciden llevar a cabo una escalada de la situación y utilizar la fuerza e invadir el territorio sirio, los países que están alineados con el gobierno sirio responderán. Ellos no van a sentarse y contemplar la masacre de miles de personas, indicó el general. Los guardiánes de la revolución dispuestos para ir a Siria. Estas declaraciones fueron también repetidas por el jefe del cuerpo de guardiánes de la revolución irlánica, Kri, Mayor General Muhammad Ali Jhaafari, que dijo que la participación iraní en Siria es para defender al frente de la resistencia y para desmontar las amenazas antes de que lleguen a la frontera de Irán. Él añadió que las fuerzas terrestres del Kri desean ir a Siria a luchar al lado de su ejército. Él señaló que la defensa de Siria sirve para defender a Irán también.